Sabu Mafu come algo rico y se vuelve loco. ¡Sabu Mafu! Es fuera de serie. Soy Sabu el Super Lemur. Tiene las más locas ideas. El mayor invento de Lemur de todos los tiempos. Y sus mejores amigos son los hermanos Kratos. Todos viven en un mundo de mascotas y animales salvajes. Hay muchísimos amigos en el mundo de las criaturas. No pierdas de vista a Sabu Mafu. Aquí, en Discovery Team. ¡Gracias!